¡Suscríbete al canal! No, no, mirate para acá, suéltala, suéltala. Suéltala un poquito. Alonso, que mire para acá. Suéltala un poquito. Eso, para los altos. Para de los altos. Alonso, vamos a... Deja. Ya, ya, ya. Martina, tranquila. Hola, bonita. Ay, Lord. Hola, Betty, baby. ¿Por qué? Martina, Martina. Martina, Martina, Martina. Martina, Martina. Martina. Martina, Martina, Martina. Martina, Martina. ...y hace pasos grandes. Se ve muy bien. Desgraciadamente el perro, el perro no, nadie lo llama. Pero el guía hace los pasos de acuerdo a su somieved. Se ve muy bien justo. Pasos grandes, pasos grandes, más pita al oso, más pita. Y el cuerpo no tirado para adelante. Pasos grandes, acompañan a sus perros. Dice que en estos momentos están viendo algunos niños que ya se han dado cuenta y que han aprendido la posición del cuerpo. Y tirarse para adelante y dar pasos grandes. Pasos grandes. ¡Avanza, avanza, avanza! Gracias, Junto. Junto, nos han dicho muy bien. Felicita. Un gran aplauso para... Ahí va haciendo. Tienes que guiar, hija, el perro. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No, no, no, tía! ¡Ya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira!